Pero de eso que te prohiban que hayas vuelto conmigo, ¿por qué no lo reportas? ¿Y para qué andan dando el busco al diablo? El diablo fue el diablo único. Pero debía de hablarles claro. Yo no he hecho el juego, yo le he hecho agua, mejor que se apague. No tiene sentido. Por eso es que ese es el que tienda mandando a busco como hijo. Está volviendo a hablar esferro, a hablar esferro. ¿Lo putearon todo, Marito? La revolvera esferro, esferro, esferro. Este señor, el señor piensa mal, el señor. ¿Qué piensa él? Él te hace los videos y el otro me lo roban, el patrón de él que no me manda nada. Que no me manda nada. Me han estado dando 4.000. De esa mesa no fallaban. Cuando el cliente estaba con ustedes, me dijeron la espalda. ¿Pero por qué te lo tiraron? Este mes yo no lo debían gastar, ¿no? Yo no lo había trabajado el mes de febrero. Enero se lo pagaron. Sí, el otro mes, sí. Pero este mes estaba ya a pasar, me lo decían. Ya me lo debía ya. Ya no le van a pagar, le dijeron, ¿verdad? No, es que estaba de pastoche. Estaba de pastoche. No le gustó porque tenía gente con ellos, ¿no? ¿Y usted qué opina de eso que le andan prohibiendo el cante con Marillita? Esa gente. ¿Qué opina de eso, Marito? No, no. Parabola. ¿Esto es Parabola? Sí. Yo le quedo a estar ahí. Aunque no lo conozco. Porque me quitaron... ¿Cómo dice? Venga, diga acá, que no se escucha. Dígalo acá, ve. Ah, bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? No se gana nada en esas cosas. No, se gana. ¿Ves? Este es como 8 billones que se van a regalar. Como 8 billones que se van a regalar. ¿Pero él va a seguir subiendo videos suyos o no va a seguir subiendo videos suyos él? Ah, porque él tiene pregrabado y de María también. ¿Quién tiene pregrabado? Él tiene videos ya hechos ya. Le digo a Marito y va a seguir. Usted va a dar permiso que siga poniendo los videos suyos en el canal de él. En los canales de él. ¿Ah? Pues pelarles más caro porque si esa alguien a mí me anda jodiendo la paciencia. Yo se lo, yo se me voy echar la jura. Yo voy a tirar una de la llorita para que la tiren hasta por... Estamos en vivo, María. Tírala que estamos en vivo. Están las cámaras en suya. Bueno, pues, para la gente honrada que a mí me están viendo, y si me está viendo, soy yo, María Elizabeth. Y si me está viendo, y para la familia mía que se sabe llevar conmigo, y le mando a decir, y para un hermano mío que trabaja con las autoridades de los Azules, Allí trabaja, ha trabajado aquí en la Fusete de Tocóa, y me di cuenta, no hace poco, que lo han trasladado, que ahorita lo tienen trasladado, que lo habían trasladado para Trujillo. No sé si todavía estará patrullando allá. Para... Le mando esta razón a... A Óscar Muñoz Rosales, mi hermano. Yo, María, le mando esta razón, que acá en Tocóa hay un poco de gente, y en otros lugares, que allá andan poniendo mi aparato a mí, de grabar, de andarme grabando la cara a mí, hasta sin orden mía y sin permiso mío, y hay un hombre que trabaja haciendo TikTok, que se llama Yelvin del CIR, que él fue el primer patrón que yo tuve, en ese primer canal, de aquí, de ese TikTok, y le volví a la porra, me le salí de ese trabajo, porque es gran ladrón, gran sinvergüenza y gran aprovechado. A mí me estuvo viniendo a grabar la cara por un mentado, Mariano Enrique de Jesús, que andaba... Ahí los venía a grabar a los dos, y al Mariano yo me cansé de decirle que no quería seguir trabajando yo con él. Y entonces el marito lo que hacía era empujarme a mí, para que él se pusiera a estarme tomándome videos a mí, para después andarme jodiendo la paciencia, también poniéndome hasta en mal, me puso, hasta me lengoneó con esos traileros, con todos esos que caminan en rastra, para sobre de Guatemala, y jalando cosas, y todos, todos que caminan en camiones, hasta en carros de paila, con todos los choferes me lengoneó, y hasta con los dueños de esos animales, para que les prohibieran, que me andabieran, que no me volvieran a jalar a mí. Y le mando, esto a este hermano mío, porque le volan, y me hizo unos videos, ya hacen la última vez, antes de volarles el trabajo de, a ese helping del CIRM, le volé, antes de volarles a las porras el trabajo, la última vez que me había grabado, yo a él lo aclaré, que ya no iba a seguir trabajando con él, y ya me le había salido de ese canal, y él llegó la vez pasada, en busca de, por andar en busca del Mariano Enrique de Jesús, allá llegó a su naguera, a ponerme esos aparatos de él, en mi cara, tomándome videos, y sin orden mía, y sin permiso mío, para después andarme jodiendo la paciencia a mí, que no me dejan ni vivir en paz, ahí me andan jodiendo la paciencia, en una forma y en otra, más bien otras personas, se han amañado a andarme, poniendo mis aparatos a mí, teléfonos de cámaras, sin orden mía, y sin permiso mío, robando videos contra de mi cara, y así como, si tú, Oscar Muñoz, me estás viendo, como teniente, que se hagan la jura, te mando esta razón, esta denuncia, de esa gente, y de ese Yelpen del CIR, que debías de levantarle un proceso, porque él se anda, aprovechando de uno, por eso le anda robando grabaciones, hasta sin hoy, y lo verdeado, que ya está, sabiendo que uno, que ya está salido de ese trabajo, de ese trabajo de él, y siempre llega, donde uno está, a grabarle la cara, a robarle grabaciones, para después andarle jodiendole, la paciencia, en vez de sacarlo adelante, también lo termina, de tirar al abismo, por él ahora, ningún transporte me jala, cuando yo voy de ruta, o venga para acá, para mi casa, porque él me engonió, porque tiene una lengua, que le arrastra, voy a traer un fresco, de tres maritas, para que camine, me va a comer, cópreme, tíngalo, traiga de vaso, y churro, no sé a usted, y ya comieron ya, todavía no, yo voy a traer a la niña, a la escuela ahorita, y quiere que le encargue un pollo, y cuando pase, lo traigo, pues traémelo, pero no está envergada conmigo, verdad, pues yo no, y qué va a pasar entonces, ya con Mariano de Jesús, no le van a pagar, tal perro, ah pues le quiero hacer otra, le quiero tirar otra denuncia, a mi hermano, a su hermano va a denunciar ahorita, le tiro una razón, aquí en Cocoa, es amantado y el fin del ser, agarrado otro resabio, y andarle prohibiendo, a un hombre, que desde la primera vez, que se conoció conmigo, quiere morir junto conmigo, y también los compañeros de trabajo, de hacer TikTok, de ese mismo TikTok, de ese Yelping, del CIR, con él también, se meten a andarle, llevándole la vida al marito, junto con sus demás, seguidores, se meten a andarle, llevándole la vida al marito, que no quieren, que mueran conmigo junto, y le oponen, mujeres, le ponen mujeres, al marito, que no es primera vez, que lo van desbarrancando, del hogar, que hemos formado, que hemos formado, de los hogares, que hemos formado, no es primera vez, que los van desbarrancando, y como el marito, se deja ensanchar, de la gente, y del Yelping, del CIR, cuando acuerdan, ahí lo vienen a entruchar, y se lo llevan, de donde está conmigo, y le oponen mujeres.